Valser querés y no sale vos solo Bueno acá saluditos para toda la vagancia acá con el craft park Saluditos para todas las pibas Hay que bailando un par de vinos Saluditos para todas las pibas Espero que les guste A tener raptera, mando fiora A tener raptera, mando fiora A mi primo, Fernando Pérez Obviate primo, siempre mejora, mejor bacho A Chechu Torre, a Linco SH A la banda con el compadre Etefi Cumbia Riva, Andy Rivero Para mejora Para Pame, Alejandra A Román Cruz A Grenda Puca A Grenda Puca A Emilio Martínez, para vos tanto Olvíate pedazos, siempre mando saludos Lucy Locura Cuerba Y yo, Icano Agustin L.P. Habana y Padilla A la Belu, Ginasia y Grima de Jucur A la Prixen a Fido, Bacchina Olvíate, Rosario de Manu Rodri Pérez, mi primo Olvíate, siempre está presente Erika Rizzotti A Carlos Pérez, dale caritos Te mandamos saluditos a vos A Dana Central Norte Anita La Antoniana Belu González A Fede Córdoba, guacho Primo, todo bien, ojalá que mañana estés llegando Así tomamos por el cabio Melissa Ríos No, Barrio A Sofía Fivera A mi primo, el Maxi Córdoba, guacho El Verdadero Pérez, guacho A Marco González, guacho Bajeo la garbonda con todo el estilo ahí A Noel Jiménez A Micaela Bonafide A Ana de Brian A Pauca Mira A Andrea Ramos A Daniel Ortiz A Eri de Ginasia y Grima de Jucur A Mary C J.M. Y a Aria Aria La única chica común Así que le mandamos un par de saluditos para todas ellas Así que le mandamos un temita de onda Le mandamos un temita tranqui así para todas las vaganches Con la cara que nos quiera que repara Y es así El dembow wow wow sabe que te gusto Va girando hasta el piso de Are Mueve todo todo El dembow wow wow sabe que te gusto Va girando hasta el piso de Are Mueve todo todo Perreando como perro con una jarra en la mano Nos fumamos un par de filis y quedamos hasta la mano Chicas atrevidas que les gusta butaquear Los viejos en el auto la pasan a buscar Hacen bum bum Cuando caigo en la moto hacen bum bum Cuando piola baja el orto hacen oh no Cuando miran esa nena Porque el guacho por mirarla se comió toda la banqueta Acá saludo con crack Así que espero que les guste el saludito para todas las vaganches Para todas las pibas Gracias a Primo por hacerme el aguante A las pibas que están en el Facebook Ojalá que sigan mandando like y que les guste mi canción La próxima que se viene En el peor reproducción del propio récord 2016 Es que había un par de vina catanaki con mi compadre Enterrando el carnaval Bueno a mi no me enterro todavía Así que ojalá que les guste Espero que el peor reproducción del propio récord Siga sonando Cubia